¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Mierda, nos ha pillado! ¡Firmado! ¡Mierda, nos ha pillado! ¡Mierda, nos ha pillado! ¡Gracias! Acabamos de ver a Weaver. Lo están llevando a un búnker al sur del edificio de comunicaciones. ¡Mason! ¡Mason, venga aquí! ¡Vinotes explosivos! ¡Ya! ¡Yo la escalera! ¡Enemigo acercándose desde el norte! ¡Estamos acorralados! ¡Tenemos compañía! ¡Están acorralados! ¡Elimine esos vehículos! ¡El camión! ¡Miren el camión! ¡Los disparos llaman la atención! ¡Esos gilipollas están volviendo! ¡Aseguraré la línea! ¡Usted dispare! ¡Dese prisa, Mason! ¡Vamos, vamos! ¡Derecha libre! ¡Aquí está libre! ¡Aquí está libre! ¡¿Puede continuar con la misión, Weaver? ¡Hagámoslo! ¿Has saboteado el sistema de guía? ¡Estaba comprometido! ¡No acabaron las sutilezas! ¡Pasamos al plan B! ¡Puede todavía hay tiempo para detenerlo! ¡Hay que llegar al búnker de control auxiliar! ¡Le salvó la vida a Weaver! ¡Le salvó la vida a Weaver! ¡Luego tenía que localizar al grupo Ascensión y matar a los científicos! ¡No! ¡Tenía que matar a Dragovich! ¡Nos han visto! ¡Fuera pasamontañas! ¡Mason, conmigo! ¡Prepárense! ¡Tenemos una pelea entre manos! ¡Tango en la baratilla! ¡Vale! ¡Uno! ¡Prepárense! ¡Le están disparando! ¡Miren la baratilla! ¡No! ¡Prepárense! ¡No, conmigo! ¡Vale! ¡No conmigo! ¡Lanme! ¡Quiero deshacer! ¡Lonme! ¡Lanme! ¡Estás aquí! ¡Fuerran los refrigeradores! ¡Lanme! ¡Pueblo deshacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Hay que destruir el cohete! ¡Como sea! ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! ¡Plan B, Bowman! ¡Hágalo! Esto servirá ¡Vuélelo, Mason! ¡Ya! ¡Joder! Menuda forma de probar un prototipo, puta madre ¡Maldición! ¡No podemos estar bien! ¡A los túneles! ¡Pobres mamotes! ¡Son cabrones nazis! ¡No merecen simpatía! ¡Vinimos a acatarlos! El resto de grupos tensión intentará escapar Bowman, Brooks, rodeen hasta el túnel norte ¡Que nadie salga por la puerta de atrás! ¡Mason y Weaver conmigo! ¡No vencer! ¡No vencer! ¡No vencer! ¡Ktoffak paladinos! ¡No vengo brillante! ¡Mésatedare! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡ Kimchi comes to the ledge! ¡An´! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!